Sí, mis amigos, de nuevo el tiempo ordinario. Qué buen momento para recordar cómo distribuye nuestra Santa Madre la Iglesia, la Palabra de Dios y la celebración de la liturgia a lo largo del año. Hay dos puntos centrales. El más importante de todos se llama la Pascua. Lo más importante que tenemos para celebrar, lo más importante para recordar y para vivir, es la Pascua de Jesús. Su muerte dolorosa en obediencia de amor en la cruz, su resurrección gloriosa que ha traído esperanza y que ha abierto para nosotros las puertas del Reino de los Cielos. La Pascua es el centro. Pero hay otra festividad que, aunque menor en importancia, también nos recuerda un elemento fundamental, el nacimiento de Cristo, la natividad. Y es importante porque esa fiesta es la que nos permite celebrar como si tuviéramos ante nuestros ojos el misterio bendito de la encarnación del Señor. Estas son las dos festividades centrales del cristiano. La Pascua, que es la salida de Cristo, y la Navidad, que es la entrada de Cristo en nuestra historia. Más importante es la salida, porque si Cristo entró en nuestra historia, si asumió una naturaleza como la nuestra, si tuvo carne y huesos y sangre como nosotros, y un alma humana, fue para entregar todo lo que Él era en el sacrificio bendito en la cruz. Así que la encarnación mira hacia la Pascua, donde se ve que la Pascua es verdaderamente el centro. Como la Pascua es tan importante, tiene un tiempo de preparación, y luego tiene un eco, tiene una prolongación. El tiempo de preparación para la Pascua se llama la cuaresma. Y ese eco, donde nosotros reflexionamos en nuestra condición de pueblo nuevo, nacido precisamente, del amor del crucificado y resucitado, ese tiempo posterior se llama el tiempo pascual. La cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Mientras tanto, la Pascua va desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, es decir, hasta el día de ayer. ¿Y qué sucede con la Navidad? La Navidad también requiere una preparación. La preparación para la Navidad se llama Adviento. y la celebración, el eco de la Navidad, se llama el tiempo de Navidad. El Adviento empieza con el primer domingo de Adviento, hacia finales de noviembre, y termina con la fiesta del bautismo del Señor. Bueno, el Adviento va desde el primer domingo de Adviento hasta Navidad, y luego la Navidad, desde ese día, hasta el bautismo del Señor. Esos son como los tiempos fuertes, pero luego tenemos las demás semanas, que pueden ser 33 o 34, que son las semanas durante el año, y eso es lo que estamos precisamente reanudando en este momento. Entre la fiesta del bautismo del Señor a principios de enero y el miércoles de ceniza, tenemos un primer bloque de tiempo ordinario. Y entre la celebración de Pentecostés, cuando termina el tiempo pascual, y el primer domingo de Adviento del año siguiente, tenemos otro bloque mucho más extenso, que es también tiempo ordinario, y en ese es en el que nos encontramos. Si en la Navidad, es decir, si en cuaresma, si en Adviento y Navidad nos centramos en el misterio de la encarnación, y si en cuaresma y Pascua nos centramos en el misterio de la victoria de Cristo, que son dos eventos fundamentales, la entrada y la salida, pues durante el tiempo ordinario miramos el ministerio del Señor, su servicio, su predicación. Nuestros ojos se fijan en Él, y de Él aprenden, porque es el Divino Maestro. Para eso es el tiempo ordinario. Gracias. 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 Gracias.